Después de la renovación de Kylian Mbappé por el PSG se decía que uno de los motivos podría ser que Zidane iba a ser el nuevo entrenador del PSG pues finalmente Zidane habría rechazado la oferta del PSG y bueno pues no tendría en mente entrenarlo en un futuro y se estaba dando prácticamente por hecho la llegada de Zidane pero bueno ahora se ha ido estas informaciones donde Zidane ha rechazado esa oferta que tenía como entrenador del PSG seguramente sea por todo lo que ha pasado con Kylian Mbappé porque no se quiere ver relacionado con ese equipo porque es totalmente normal y bueno yo creo que cualquier entrenador o cualquier jugador que ficha a día de hoy por el PSG le puede quedar marcado o le puede manchar la imagen porque a día de hoy lo que está haciendo ese club no tiene ningún tipo de nombre y bueno pues Zidane obviamente siendo el Real Madrid, siendo madridista con lo que ha pasado con el tema de Kylian Mbappé pues a lo mejor ha sido un condicionante clave para que no fite Mara por el PSG porque hace unos meses se daba prácticamente por hecha la llegada de Zidane al PSG